¡Ale, bájame, bájame! ¡Solto, te arranco la carretilla! ¡Ale, bájame, bájame! ¡En la costela! ¡Ale, bájame, bájame! ¡Solto, te arranco la carretilla! Y voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Y voy Yo hoy día me di, me dejé que trase, hacer un horneado por frichis Me salió amarillo en el moncochil, el monco grito me atrasco el sushi Y cuando iba a tener ese nuevo, ya remanqué, ya me trolinó Por el perro de las caseras, el monco chorre, pañal a crucer El piso predico en el mundial, se toque en troque y calle privado Y los carrizo ya de ese año, y los guachitos me la pelaron Gracias por ver el video